Música 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 Simplemente darles la bienvenida y darles la cara que están acá con nosotros Estamos ansiosos de que Anaí y Gabriel lleguen, ellos no se esperan tanta gente, ellos simplemente se esperan a los Bartoli, a Magdalena, a Mami a Papi y a Baby y a Clarion no se esperan que los demás ustedes que están acá vengan, entonces eso es una sorpresa, ellos creen también que es una cena, no se esperan nada de esto, ni así entonces estamos muy contentos Música 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 Sin tapar de una vez porque si no usted va a bajar eso de una vez. Está tapado, está tapado. Está tapado, está tapado. De la siguiente manera. Yo tengo un botazo. Pero esta gente no. Ok, lo siguiente es. Ustedes tienen que reverse lo que está en esa botella. Está difícil. Entonces el que se lo beba primero tiene el varón que busca aquellos pañuelos que están allá. Taparle, darle los ojos a su esposa. Y con la cuchara la esposa le va a dar la compota en la boca a usted. La boca mía grande. ¿Puedes agarrar la mano? Porque los dientes están ligados. No, esas cuchara son $200. Los dientes están caros. ¿Pero cómo ves? Para arreglarme ese me quieren quitar $300. Entonces. Así sí. Así sí. Bueno. Entonces el que primero termina va a ser el ganador. Ok. En serio, para arreglarme ese que se rompió. Me quieren quitar $300. Entonces. Y empezamos. A la vuelta. Espera tú me lo muevo grande y fuerte. Una motivación no hay. No haces. Ya, ya. Tiene una sesión de fotos con Juan y Justo. A las dos. A las dos. Pero tápalo. Ok. Yo estoy lleno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, así. Un saludo. Muy bien. Muy bien. Tengo que hacer un saludo. Llega la mano. Ponla un saludo. ¡Muy bien! ¡Ven! 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 Bueno que no quiero. ¡Gracias! 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 ¡Ven, adelante! ¡Hagat eso! ¡Demilé! ¡Otro, otro, otro! ¡Demilé! 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 Segundo lugar, segundo lugar. Un aplauso para Miguelito y Chiqui González. Oscar y Eric Campari también. El nuevo evento. Esa no es, esa no es, seguro. Dale, dale. Dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias! Compartir con Anais y Gabriel, de verdad que lo apreciamos mucho, significa mucho para nosotros, de verdad que sí. Y que el Señor pues le atribuya a ustedes este tiempo que ustedes han dedicado para nosotros. Así que aplausos para ustedes mismos. ¡Gracias! En verdad gracias y nos sorprendieron. ¡Bien, bien, bien! Pensaban que nada más eran unas cuatro personas. Gracias por tomar de su tiempo, por compartir este momento con nosotros. ¡Anda que vamos a depositar los bambos! Y es muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente agradecerles, una vez más nos sorprendieron. Ciertamente son nuestra familia. Y nada, gracias por compartir. Hacer de ustedes eso que es especial para nosotros. Gracias por hacerlo especial para ustedes también. Y queremos compartir con ustedes cuál va a ser el nombre del bebé. Teníamos dos nombres, uno para hombre y uno para varón. Pero ya que sabemos que es un boy, el nombre del niño va a ser Sapiel. ¿Sapiel? Sapiel. Ok. Sapiel Valentín, que significa favorecido del Señor. ¡Wow!